¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy vengo a traeros mis productos favoritos de Kiko Milano. Esta marca lleva muchísimo tiempo en el mercado y a mí personalmente me encanta. Es una marca que dejé de utilizar hace años, utilizaba sus bases y algunas máscaras de pestañas y tengo que reconocer que me gustaba mucho. Pero luego empezaron a subir los precios y bueno, pues no sé, que hubo ahí un rollo que dejé de utilizarla pero a día de hoy me encantan los packaging que tienen y creo que tienen muchas promociones asiduamente, ¿vale? De seguido. Entonces he visto una oportunidad para hablaros de los productos que a mí más me gustan y que más suelo comprar o adquirir de ellos. Para que vosotras podáis, cuando vayáis a comprar, tener esa referencia creo que este vídeo va a ser bastante interesante. Así que nada, si tenéis interés en saber qué productos os recomiendo de Kiko Milano quedaré en seguir viendo este vídeo. Bueno, vamos con los productos recomendados de Kiko. Voy a empezar sobre todo por productos de rostro que a mí personalmente son los que más me llaman y más que nada por los packaging que tienen. Los envases son preciosos y es lo que yo a veces más me fijo para comprar en Kiko. Cuando me gusta un envase concreto ya no quiero otro, quiero ese y es por el que voy. En este caso me pasó con este de aquí. Os voy a destacar sobre todo ahora mismo productos en polvo porque son realmente últimamente a los que más me tiro y es por eso, por los envases, por los packaging, por las colecciones. Es de colección y es este de la línea Mod Boost, ¿vale? Todavía creo que lo podéis encontrar, creo que sí. Es un bronceador así como en tipo cremoso pero que a la vez es polvo, ¿vale? No es crema, ¿vale? Y como habéis visto el packaging es una chulada. Es en el tono 01 Sweet Honey y es el mate bronzer. Es un bronceador con acabado mate pero que su textura, ¿vale? Tiene su espejito como veis, su textura es muy cremosita. Es decir, tú la tocas y es súper cremoso pero luego es polvo, ¿vale? Tiene textura a polvo, no es cremoso ni mucho menos. Pero tiene esa sedosidad, ¿vale? Y como veis el tono es muy natural pero a la vez cálido. Así que a mí personalmente me gusta mucho porque queda súper natural en la piel, nada cargado. Así que este producto es uno de los primeros que os recomiendo. Y mao, genial, me encanta. Los bronceadores de Kiko a mí me pierden. Voy a destacar otro que creo que también podéis seguir encontrando. Que es de la línea Tuscan Sunshine, ¿vale? Y pone que es un bronceador radiante. Radiant bronzer. Yo no estoy de acuerdo con esa descripción porque para mí es un bronceador mate. Tiene, de hecho, es un poco seco, ¿vale? A la hora de tocarlo. Este de aquí, el envase como veis es una auténtica pasada. Este fue el primero que yo tuve, ¿vale? Como veis es de la línea Tuscan Sunshine. Y es el tono 01 Sweet Honey. Ahora os vais a ver que no es un bronceador totalmente luminoso. Sino al contrario. Es bastante mate. Tiene su espejo, como habéis podido ver. Tenía un grabado estupendo que no sé si vais a poder ver en el Godet. Pero que ya, pues prácticamente no está. Era como de florecita. Y yo no sé vosotros, pero yo no le veo la partícula por absolutamente ningún sitio. De hecho, tú coges el producto y es un poquito más seco que el anterior. ¿Veis? Yo es que no le veo... Quizá este sea un poquito más cálido que el primero que os he enseñado. Tiene ese subtono un poquito más anaranjado, pero que no queda anaranjado en la piel. ¿Vale? Y ahí podéis ver que yo no le veo ni partículas, ni chismes, ni absolutamente nada. Para que diga que es radiante. Pero, como veis, por los tonos y eso a mí me encanta. Porque queda igual de natural que el primero. Aunque con ese efecto mate. Si os gustan los mates, pues creo que os gustará. Porque ya os digo que es que no tiene para nada chismes, ni partículas, ni absolutamente nada. Pasamos a productos también en polvo, pero concretamente de coloretes. ¿Vale? Me gustan mucho los coloretes de Kiko. Y, bueno, uno de ellos es de una línea ya de existencia limitada. O sea, es una edición limitada de hace ya tiempo. Que ya creo que no podéis encontrar. Pero, bueno, por si la tenéis, yo os la enseño por aquí. Porque es uno de los que más utilizo. Que más utilizo. Cuando a lo mejor me voy a maquillar en tonos naranjas, verdes o ese tipo de tonos. ¿Vale? Y es esta. Que como veis, el packaging también es precioso. Es de la línea Magical Holiday. Y este sí estoy de acuerdo con que es un Radiant Blast. ¿Vale? Porque el tono 01 Morning Star Biscuit es un tono anaranjado precioso con shimmer. ¿Vale? Tiene luminosidad a tope. Deja la mejilla súper jugosita y luminosa. Y como veis, el tono es un tono naranjita precioso. Es tipo baked. ¿Vale? Así cocido. Como podéis ver, como abombado. ¿Vale? Es de los típicos minerales. Y este es su tono. Es el que llevo hoy aplicado. ¿Vale? Es el que llevo hoy en la mejilla. Como veis, es un tono muy bonito. Deja un aspecto satinado precioso en la piel. Y es un tono naranjita muy favorecedor. Después ya pasamos a un colorete de lineal fijo. ¿Vale? Que se trata del Unlimited Blast. ¿Vale? Es este de aquí. Que como veis, tiene un packaging que se nota absolutamente todo. Refleja todo lo que haya en la habitación. ¿Vale? El tono 01. Y aunque ahí no pone el nombre, es un tono coral. Ponía coral pink o coral algo. De todas formas, os dejo los enlaces abajo en la caja de información. ¿Vale? Pero, bueno, aunque aquí no pone el tono, es el tono 01. No tiene pérdida. Y tenéis un sinfín de tonalidades para escoger. Me parece monísimo porque tiene también su espejito en todo lo que viene siendo el cuadradito del envase. Y es este tono entre rosa y coral. ¿Sí? Tiene ese fondo así rosita, pero a la vez un tanto anaranjado. Y también es muy, muy bonito. ¿Vale? Ahí lo veis. Y aquí lo traspaso un poco a la piel. ¿Vale? Que se ha quedado ahí raro. Queda precioso. A mí este me gusta mucho. Bueno, es que en realidad todos me gustan, ¿no? Es que para qué deciros lo contrario, si es que lo que estamos hablando son favoritos. Y pues nada, estos serían los dos coloretes que os quería enseñar y que más me gustan, más utilizo normalmente. Porque luego tengo una paleta que lleva cuatro productos de rostro y esa no la utilizo tanto, ¿veis? Pero estos sí, estos prácticamente siempre que me maquillo tiro más de ellos. Pasamos a un producto de rostro también, pero en concreto de stick, ¿vale? Más tipo crema, que lo utilizo también de seguido. Y que me gusta mucho desde que terminé el último que tuve de otra marca. Fue el que me cogí y la verdad que os lo recomiendo porque se difumina, que es una auténtica maravilla. Deja un tono muy natural para luego ponernos el polvo encima y modularlo, ¿vale? Nos da esa opción de poder modularlo perfectamente. Se trata de este stick. Tenéis también tanto colorete como iluminador en este formato, pero yo me decanté por el Creamy Stick Contour, ¿vale? Es un contorno y este es en el tono 200, que es un tono más tipo frío, ¿vale? Es un tono que tira más al frío, como veis. Pero luego deja ese aspecto cálido. No sé, es un tono muy guay para, ya os digo, para poder modular si vamos a poner después polvo. Es para lo que yo más lo utilizo, para poder combinarlo y que luego a la hora de poner el polvo encima no me deje demasiado marcado el contorno, ¿no? Así que este lo recomiendo muchísimo. Del rostro pasamos a los ojos y en ojos os tengo que destacar un delineador líquido, ¿vale? Que concretamente es resistente al agua, es waterproof y es el Super Color Waterproof Eyeliner, ¿vale? Este de aquí y es el tono 107, es un tono azul. Pero ya os digo que tenéis todos los tonos que queráis, incluido el más típico, que es el negro, que es el básico y que seguramente la mayoría os decantaríais por él. Pero en este caso yo quise, porque lo vi, me gustó muchísimo el tono de azul que era, porque es un azul eléctrico, que era lo que yo iba buscando. Y pues me cogí este, ya os digo, es el tono 107. No sé si lo vais a poder ver, pero ahí está. Y tengo que decir que se trabaja estupendamente. Tiene un pincel de fieltro, que a mí es el que más me gusta, porque el de pincel creo que se mueve mucho y al final no me deja trabajar bien a la hora de hacerme el eyeliner, el delineado. Y tiene puntita que es súper precisa, lo que viene siendo el líquido, ¿no? Lo que es el producto en sí, te deja trabajarlo muy bien porque es bastante opaco. No es de los típicos translúcidos, que luego tienes que volver a poner capa sobre capa y luego te deja ahí como un dedo de producto que no hay por dónde cogerlo. Entonces en este caso yo lo recomiendo también bastante por eso, porque es opaco, se trabaja y se desliza estupendamente, no se queda como a trompicones. Y lo que viene siendo la esquina, la puntita, es súper fina y precisa para poder hacer el rabillo. Y ya os digo que me gusta mucho y quiero hacerme con varios colores. Por ejemplo, el verde, el blanco, me gustaría cogerme alguno más de estos. Y ya, bueno, os voy a hacer swatch para que veáis como pigmenta, ¿vale? Y ya pasamos a productos de labios, ¿vale? Sería este de aquí, a ver cómo lo enseño porque os lo he puesto en un sitio donde ni yo misma me veo. ¿Vale? Ahí está. Creo que pigmenta súper bien, ¿vale? Que se trabaja estupendamente. Y ya, como he dicho, pasamos a los productos de labios, ¿vale? Me voy a limpiar porque no quiero mancharme de azul. Pasamos a los productos de labios. Uno de ellos es una crema bálsamo, crema bálsamo, porque ellos lo llaman, es una crema labial, ¿vale? Se llama Plumping Effect Lip Cream, que es este de aquí. Es el Lip Volume, en el tono Tutu Rose 01, que es un tono así, como veis, rosadito. Y me gusta mucho porque prepara súper bien el labio a la hora de después poder aplicar el labial y que no se te craquele, ni se te reseque, etc. Deja el labio muy lisito, muy preparado, ya os digo, e hidratado y confortable. Así que este, yo ya os digo que últimamente, siempre que me maquillo, es lo que uso mientras me estoy haciendo el rostro, me estoy haciendo los ojos o cualquier cosa así, para darle tiempo a actuar y que prepare el labio como se debe. Entonces, este es otro de mis recomendados. Y ya, para finalizar, os tengo que recomendar el labial, o en este caso, gloss, que llevo hoy aplicado, que como veis es un tono así como marrón, anaranjado, súper chulo. Este, que es el Latex Shine Lip Lacquer, ¿vale? Es una laca de labios, pero, y se le dice así, digamos, porque sí que tiene tono. Deja bastante color en el labio. Y por eso, de hecho, es que podéis ver que el tono es súper bonito, pero muy, muy pigmentado. Y a mí me gusta porque deja el labio, como veis, un tanto con brillito, ¿vale? Pero a la vez no es nada pegajoso, ¿vale? Es muy cómodo en el labio, se trabaja fácilmente, puede llegar a las comisuras sin problema, te deja bastante color. Y, obviamente, no nos va a durar lo mismo que un labial mate, por ejemplo, líquido, pero tiene esa confortabilidad, esa extra de hidratación. Así que este es otro y el último de mis recomendados. Espero que os haya gustado este vídeo. Esto sería todo por el de hoy. Que ya me comentaréis abajo o me recomendaréis a aquellos que os gusten a vosotros, que queréis que pruebe, o, bueno, pues, el que más os ha gustado, el que os compraríais vosotros, en fin, lo que queráis. Como siempre os digo, dejádmelo abajo en comentarios, que estoy encantada de leeros y de así compartir opiniones. Y nada, lo dicho, si os ha gustado, regaladme un like, suscribiros para, bueno, pues, seguir yo creando contenido y saber lo que os gusta y lo que no. Y lo dicho, hasta el próximo vídeo. Un besazo enorme. ¡Chao!